Y es que luego de la triste despedida que vimos por parte de los dos con la partida de Jeff de Beyond Cloud, pues muchas personas se preguntaban qué va a pasar con su serie. Respecto a eso salió un artículo en Tailandia en la cual se menciona que todo el universo del estudio Heimniam, que vienen siendo tres series, la de Meo Sopasik, la de Jeff Bebarkod y la de Tutori Gym, pues serán financiadas no solamente por el estudio sino también por los socios. En este caso como socio se tiene a estudio Onsatur, que es el estudio de Jeff. Por lo cual todos los fans se enaltecieron este hincapié que hizo Jeff por encima de salirse de Beyond Cloud, pues él buscó la manera de seguir con Bebarkod. Aparte de esto, el día de hoy muchos de los fans se sintieron tristes por ver que Beyond Cloud dejó de seguir a Jeff y a su estudio. Pero quiero decirles que todo esto tiene que ver más con el aspecto empresarial y Jeff ahora es apoyado por su empresa Estudio Onsatur. Justamente el estudio anunció su schedule para este mes y por lo cual aquí vemos el 8 de marzo tienen el evento del G-Universe, por lo cual justamente Beyond Cloud también hizo lo mismo, lo anunció por parte de Barcode. Y pues si misielas no lo vean esto como algo personal que deje de seguir Beyond Cloud a Jeff, porque esto tiene más que ver con un aspecto totalmente empresarial. Jeff ahora es parte de otra empresa y es algo que tenemos que entender todos. Además, justamente los chicos nuevos de Beyond Cloud publicaron en el transcurso de las horas fotos con Jeff, incluso estaban entrenando vocalmente con él, y por lo cual la mayoría de los fans teilandeses vieron esto con buenos ojos, el hecho de que Jeff por encima de que ya no esté en Beyond Cloud, pues él sigue siendo parte del grupo, parte de esta familia que comenzó desde cero. Y pues si misielas nosotros estaremos apoyando sin duda a Jujo Bakery, que es la serie de Jeff y Barcode, y todos los proyectos por parte de nuestro querido Jeff. Ahora vamos a hablar de nuestro querido Pride, porque el día de hoy tuvo un press tour referente a su nuevo single, en donde él habló básicamente de su mini álbum, recordemos que ya hemos escuchado My Ecstasy con Dijeral, pues su segundo single que viene siendo Saturday Night, y faltan otros dos más, por lo cual él dijo que en realidad las cuatro canciones cuentan una sola historia, y por lo cual tenemos que esperar las cuatro para saber o entender de qué trata todo. Aparte de eso, pongámonos la peluca, porque justamente aquí se le preguntó sobre el título en tailandés de la canción, a qué idol elegiría para ir a ver gatos buceando, hacer actividades para conocerlos, algo por lo que Bright eligió sin titubear a Han So Hee, que viene siendo la artista favorita de Wynn, y algo que ha resaltado justamente los gustos que tienen Brad y Wynn, incluso en eso son sincronizados, pero no fue todo, de hecho aquí se le preguntó qué se siente a Bright tener tanto poder de valor de marca, o ser tan influyente, algo por lo que Bright dijo que él siente que le deberían pagar más por esto. Aparte de que los fans enaltecieron la gran sinceridad de Bright, también se quedaron replanteándose lo que él dijo en el evento de Malasia, sobre la pulsera que tanto quiere Wynn, la pulsera de diamantes de Tiffany, que tiene un costo valorado en 5 millones de baht, y si me hicieras algo que justamente todos los fans le dieron la razón que le deben pagar más a Bright, para que él tenga el dinero suficiente para comprarle la pulsera a su querido conejito, pero no es todo, de hecho por el lado de nuestro querido Wynn, él se la ha pasado durante todo este día apoyando a Bright, no solamente reposteó su nueva canción, sino también likeó la publicación de Bright referente a esto, algo que trajo a colación la entrevista que él dio a OneToryOne, en la cual dijo que si entre ellos tienen metas distintas o proyectos que están saliendo, ellos siempre se van a apoyar porque siempre se alegran por los éxitos del otro, y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de nuestros queridos Pony Poo Wynn, y es que justamente Pichoyo hizo un Space luego de la finalización de su serie, en donde se le preguntó quién se enamoró primero entre Pal y Noel, y él dijo justamente que Pal se enamoró en el episodio 3, muchas personas con su mención pensaron que justamente fue en el momento en el que ellos estaban en la sala, Pichoyo recalcó que justamente fue en este momento que ven en pantalla, en donde Noel estaba cuidando de Pal, dijo que realmente eso fue lo que enamoró a Pal en un principio, pues agárrese porque no es lo único, y es que justamente en la entrevista que les hicieron a Pony Poo Wynn el día de ayer, se les preguntó si las escenas románticas y las escenas en sí, realmente son actuadas o son hechas en la vida real, algo por lo que Daravid dijo que para ser franco, ellos hacen las escenas románticas más rápido que ninguna otra escena, y por lo cual Goji justamente les dijo a ellos dos, que realmente la pregunta era si ellos estaban actuando jugando como Pal y Noel, o realmente son Pony Poo Wynn lo que vimos en pantalla el día de ayer, porque hay un grado de intimidad realmente fascinante entre los dos, ella realmente hizo hincapié diciéndoles que solo quería saber o clarificar que las escenas románticas y las escenas en sí, si eran realmente actuación o eran ellos mismos en pantalla, pues cuando quiso contestar Poo Wynn al final él dijo perdónenme en todos, y se puso así súper tímido, y dijo que no podía controlar sus pensamientos suciosos, sus pensamientos en doble sentido, y pues mis cielas, quiero decirles que muchas personas se preguntaron si de verdad ellos estaban actuando o eran ellos mismos, incluso nuestro querido John, le decidió postear esta imagen preguntando a Pony Poo Wynn qué rayos estaban haciendo en esta escena, porque esta escena nunca salió en la serie, y pues justamente respecto a esto, Naravid decidió responder en Twitter, que en esas escenas estaba siendo él mismo, y sobre qué escenas estaba hablando, pues por supuesto que las escenas de la playa, y pues ahí vimos esos tremendos besotes que se dieron en la playa, pues todo eso fue hecho por Naravid siendo él mismo, incluso los fans tailandeses mencionaron que cuando ellos se refieren en tailandés, él estaba usando un acrónimo que es PON A Poo Wynn o Poo Wynn A PON, pero más clowns nos dejó la publicación de Naravid diciendo que lo amaba, si ustedes se preguntaban si solamente lo ama en público, quiero decirles que no, porque Poo Wynn acaba de publicar este screenshot del chat que tiene con Naravid, y básicamente le estaba preguntando cómo llegaron a esto, y básicamente en el chat, Naravid le estaba diciendo que lo amaba, pero cuando vio esos stickers diciéndole, te amo, besito, besito, pues él al final le dijo, no me gustan los stickers, tú eres más guapo, si mis cielas él quería que le mande fotos de él, no fue la única vez, de hecho en las menciones de agradecimiento de Poo Wynn, en Instagram, él agradeció a Naravid como su pareja, si mis cielas él dijo, gracias PIPON, mi pareja, si mis cielas porque si hay pareja es cosa de bros, y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de las personas sin miedo al éxito, y es que ustedes recuerdan las fantásticas misiones de Jon, diciéndole a Dunk que de ahora en adelante van a salir todos los días juntos, y que incluso va a llamar a sus amigos para saber dónde está, porque no quiere saber que Dunk se encuentre con nadie más que no sea él, porque si no se enfadará, pues agárrese mis cielas que justamente respecto a esto, Jon el día de hoy puso esta publicación, Jon diciendo que él quería cantar, algo por lo que Dunk le respondió a la velocidad de la luz, que entonces deberían cantar en el baño, y que creen que le respondió Jon, le dijo entonces vamos a cantar juntos, y mis cielas algo que dejó a todo el mundo preguntándose, qué quieren hacer los dos en el baño juntos, pero no fue todo, de hecho Dunk le dijo, si podía primero dejarlo llorar en la sala de exámenes primero, algo por lo que Jon le dijo, si estaba enfrente de las salas de exámenes, pues le estaba pidiendo una selfie, para realmente saber si estaba ahí o no, algo por lo que Dunk le dijo, que no estaba ahí, porque realmente el día de hoy no tenía exámenes, y por lo cual Jon, escuchen bien, le pidió una selfie, y pues que creen que hizo Dunk, al final él se tomó esta foto con un gatito de fondo, diciéndole, aquí está la selfie con un gatito, así como le gusta a Archen, es decir a Jon, y por qué él hacía alusión a esto, no solamente lo complaceó, sino también hacía alusión, a las fantásticas declaraciones de Jon, en el evento anterior, diciendo que quiere tener otro bebé, algo por lo que Dunk, que en ese momento le dijo que realmente si Jon tiene un gato, pues su bebé definitivamente irá a vivir con Dunk, porque Jon se la pasa el 90% de su vida en su casa, y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Erdmix, porque el día de hoy tuvieron un evento con Sanu, en donde se les pidió que ellos se pidan, que quieren quedarse en la casa del otro, algo por lo que Erdmix hizo hacer o emular, como lo haría Erdmix en la vida real, y pues básicamente aquí estaban con Gemini y Ford, y también con Fierce y Kao, quienes los estaban mirando, y cuando Erd estaba haciendo esto, vimos las reacciones tanto de Fierce, como de Ford, que prácticamente se estaba retorciendo al lado de Erdmix, Gemini le estaba diciendo, pero muérdele la oreja, así como lo hiciste en la serie, y pues sí mis cielas, aunque Erdmix dijo al final, no tienes que morderme, pues él mencionó que Erdmix no es tan seductor como lo es Erdmix, y ante las palabras de Erdmix, muchas personas han quedado con las dudas, porque básicamente en la vida real, Erdmix solamente le bastó decirle a Erdmix, que le permita quedarse en su casa, ya que tienen que trabajar siempre juntos, y a él no le incomodó, de hecho Erdmix se ha pasado desde Enero en la casa de Erdmix, pues Erdmix sí nos deja claro que lo que él quiere lo consigue, pues por supuesto, ver que se la pase en la casa de Sobro nos deja súper felices, y sobre todo nos deja decir, siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Moss y Fang, y es que luego de ver su TikTok, diciendo que tiene una relación de tulipán rojo con Moss, porque literalmente durante todo el día de ayer, pasaron publicando estos videos, en donde se notaba que alguien le agarraba la mano, pero agárrense en que eso no es todo, porque el día de hoy tuvieron un evento, en donde otra vez Moss, alias Manos Traviesas, hizo de las ollas, literalmente los fans que estaban detrás de ellos, notaron que Moss estaba ahí agarrándole, ya saben qué, pero no fue todo, de hecho cuando ya se sentaron, Moss tenía ganas, pero ganas de agarrarle la mano a Bang, y eso es lo que consiguió, literalmente solo hizo un movimiento, y terminó agarrándose de la mano con Bang, y ya saben que a ellos no les importa en donde estén, mientras estén juntos los dos, y pues por supuesto, estaban en la una de la comodidad, ahí bien agarrados de la mano, mientras conversaban de lo lindo, pero no fue lo único, de hecho luego Moss sacó su celular, y comenzó a tomarle fotos a Bang, si mis cielas, porque por encima de que estaban en un evento, la prioridad número uno de Moss, fue siempre estarle tomando fotos a su bro, déjame claro que la prioridad número uno de un bro, es su otro bro, y por lo cual nosotros podemos decir, siempre juntos, nunca y juntos, y vamos a terminar estas noticias, hablando de Fierce, y es que si lo hemos visto con su pareja, con nuestro querido Leid, y la cual causó una sensación tremenda hace algunos días atrás, pues agárrese mis cielas, porque hoy Fierce fue a otro evento, pero con Thomas, y pues si mis cielas, Fierce ha dejado claro que Shippy hable con todos, literalmente con Leid, es el que más hablaba, pero cuando está con Thomas, es todo lo contrario, quiere que solamente él hable, de hecho los fans, cuando los vieron juntos, le preguntaron a Thomas, que elija una canción para los fans, algo por lo que Thomas les respondió, que elegiría True Love, cual cuando le preguntaron lo mismo a Fierce, pues él terminó diciendo, para ti entonces es una canción de amor, si mis cielas, él quería cantarle una canción de amor a Thomas, y cuando Thomas le dijo, no es para los fans, él dijo, entonces yo quiero cantarles una canción para los fans, y pues agárrense, porque no fue lo único, porque cuando los entrevistaron, les dijeron que canten un poco de la canción que les guste, y pues por encima de que Thomas dijo, que le gustaba True Love, quien creen que le cantó la canción, pues por supuesto que Fierce, y cantó unas líneas súper divertidas, literalmente, mientras lo miraba, le decía, yo no me voy a rendir, a menos que tú te rindas, mientras me ames, yo te voy a amar por siempre, y si mis cielas, todo eso, Fierce le decía a Thomas, mirándolo, incluso lo trajo de vuelta, porque Thomas estaba en la onda del pánico, no sabía qué hacer, pero no se preocupen, porque cuando ya se sentaron, lo primero que hizo Fierce, es darle su celular a Thomas, para que se tomen una selfie juntos, si mis cielas, ese celular que tiene Thomas, no es el suyo, es el de Fierce, y por lo cual, en la cuenta de Fierce, publicó su foto con Thomas, dejando en claro, que Fierce es shippiable con todos, y por lo cual, nosotros podemos decir, siempre juntos, nunca y juntos, si quiere en carencia, entonces, no es el de Fierce,